Yo te digo, mira, voy al salón hoy, ¿cuánto tú me darías? Es como yo, soy yo que voy al salón, ¿eres tú? ¿Es a mí que me darías? ¿Eres tú? ¿Ustedes estarían dispuestos a darse un beso? ¡Beso! 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 Hoy haremos un Citas a Ciegas según su voz, al estilo The Pepper. De hecho, los muchachos de The Pepper lo van a hacer en este canal. Y yo voy a hacer un video en el canal de ellos que sube el mismo día a las 7 de la noche. Si tiene más de un día su video, al final te vamos a poner el link para que tú vayas para donde The Pepper a que veas eso. Sin embargo, ¿cómo que funciona el que vamos a hacer ahora? El que ellos están viendo ahora. Vamos a poner varias parejas aquí sentadas de espaldas. Ninguno se conoce. No, pero si tú quieres podemos ser pareja por hoy. No, tú te vas a llevar a la fin. Es si tú quieres. Presenta la vaina, le vamos a parar. Quiero que tú te hablas. Vamos a sentar varias parejas de espaldas a conocerse sin mirarse. ¿Verdad? Se van a voltear y van a decir lo que opinan físicamente el uno del otro. ¿Cómo se sentiría? Vuelteate. La semilla. Esto no es papi. Tenemos a Bella y a Joan. Tienen 15 minutos para que se conozcan. Pueden quitarse las vendas sin mirar hacia atrás. ¿De lo que? No, pues hay mucha gente. Cuente todo mío. Mi nombre es Bella y el tuyo? Joan. ¿Pero de dónde? ¿Cómo? Joan de dónde tú eres. ¿De dónde tú eres? Ah, ¿de dónde soy yo? Sí. ¿De aquí? De aquí, de aquí es muy grande. Es muy grande, en verdad, sí. Yo soy de la capital, pero toda mi familia es de Baitoa y de Nagua. ¿Qué es eso Baitoa? Es una fruta. Ni la misma gente que vive en Baitoa sabe dónde queda, entonces ya tú sabes. Pero está bien, está bien, está bien, específicamente. Eso queda por Santiago. ¿Y qué tú buscas en una pareja? ¿Tú sabes que yo busco en una pareja? ¿Qué? Lo que ella busque porque el hombre se deja llevar. A mí me gustan de eso. No, porque lo que pasa es que el hombre se deja llevar de la mujer. Así mismo. ¿Y eso está chulo, no? No, yo no aprendí de ustedes. ¿Cómo te lo? Y me cuentan. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ella se rió, pregúntale a ella. Ay, cóntrale. En esta cita tenemos a Tomasa y Romelio. Tienen 30 minutos para que se conozcan. Pueden quitarse las vendas sin mirar hacia atrás. Hola, amigo. Hola. ¿Cómo es que tú te llamas? Romelio. ¿Qué edad tienes? 23. Oh. ¿A qué te dedicas? Mi limpiabota. Ok, ¿y te gustan las mujeres sin c***? Porque yo no tengo c***. ¿Qué inicio? Ok, ya que no me vas a responder, bueno. Sí, pero no se me habla. Ah, qué concha, le tienes como un minuto de retraso ya. No tenemos 30 minutos. Si vas a tener un minuto de retraso, cada pregunta. Es que me asustaste ya. Perdón, perdón. Me dije que no tiene c***. ¿Tú me das la mala noticia del primero? Ah, bueno, disculpa. Soy tóxica, soy chapeadora, malos hombres. Me gusta que me limpien, que me lo hagan todo. ¡Qué ridículo! ¡El diablo! ¡Toma una cama! Ay, espérate. Se me cayó la llave de la Uru. O de la cajita de limpiabota. ¿Y la otra vez la llave? ¿Eh? Ninguna Uru tiene tu hueso llave. Espérate, espérate. Ahí está la llave de mi cuarto, mi habitación, ¿tú sabes? ¿Cuál es tu profesoración? El closet, el closet. El cuarto y la habitación. En esta ocasión tenemos a Tainasha, ¿verdad? ¿Quién es? Y a Rombie. Tienen 20 minutos para... Espérate, él no puede grabar sin poloche. ¡Ah, bueno! ¡Princhesis, pichos, espérate, 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 vuelve, ven! Hola, cita. Hola. ¿Cómo es tu nombre entonces, Tainasha? Tainasha, sí. ¿Y de dónde es ese nombre? De Rusia. ¿Tainasha de Rusia? Tainasha de Rusia. Suena raro ese nombre ruso. Sí, tú has ido a Rusia. ¿Te gusta viajar? No he ido a Rusia, pero quizás sí también. ¿Y cómo es Rusia? Cuéntame. Hace mucho frío, hay muchos rusos, la comida es más o menos, hay mucha ensalada rusa. Ok, ok. ¿Y cómo aprendiste a hablar español tan rápido, pues? Mi papá es dominicano. Ah, ok. Así tiene sentido. Muy bien. Un monenón de San Cristóbal. Ah, ok. ¿Yo te conozco? No. No me parece de Rusia, pero está bien. ¿Y de dónde parezco? No sé, como por allá de Tainasha, de por esos lados. ¿Qué es eso? Eso no es eso. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde es? ¿Y dónde es eso? En Tainasha. Sí, por ahí, por esos lados, como por allá. ¿Qué es lo que es nueve? Hola, mi amor. ¿Cómo tú estás? Bien. Ay, eso es que sea una crema. ¿Cómo tú te llamas? Berenice. Jenny, Jenny. Berenice, este me da como ultra tumba, Berenice. Yo me sentí aquí, Mela. Yo creo que tú me rompes, p***rón. Tú lo rompes, tío, ¿no? No, no, yo soy un poquito más tradicional. ¿Y qué tú rompes? Todo, menos eso. Bueno, p***rón. ¿A ti te gusta el color rojo? Yo te puedo decir una poesía. ¿Cuál es? ¿Te gusta el rojo? Sí, un poquititito. Si el color rojo es el color de la pasión, váyame con tu mentón. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Ay, ¿cómo lo es? ¿Y si le gusta el color azul? Esta m*** mire como me dio un video. Ah, no te llega. Esta m*** mire como un río, mi niño. No te llega. Me llegan tres veces. Roswell y Alejandra. Tienen 30 minutos para conocerse. Pueden quitarse las venjas. Ok. Diablo, ya. Ya, hacia atrás. Ya, estoy tranquilo, tú, güey. Ahora sí. Pasa esto. Pero habla. ¿Él como que está asustado? Él. No soy él. Ah, era confirmar, ¿no? ¿Tú crees? Hay que tirar gancho porque uno lo sabe. Pero tú suenas como... Háblame de nuevo, papá. ¿Alejandra? Sí. ¿Alejandra qué? Para ti, de momento, Alejandra. ¡Oh! ¡Toma, que lleva! Vamos a quitar de aquí. ¡Diablo, ya! Ahora, ¿tú no conoces ningún Roswell? No. Yo soy único, ¿eh? ¿Tú eres único igual que yo? Por supuesto. Oh, qué bien. Pero como venezolana. Ella está como asustada y creo que... ¡Alejandra, tú eres una niña inteligente, no tienes que hablar. ¿Por qué él no te está viendo? Que lo sientas. Sí, soy venezolana. ¿Qué es lo que tú trabajas, a qué tú te dedicas? Yo a las redes sociales. Soy criadora de contenido. ¿Tú eres sonidita? Asesora de imagen. Sonidita. ¿Tú eres el que me voy a dedicar? No, que yo soy... Yo soy un influencer, somos soniditas todos. No, yo no soy influencer. Yo no considero que soy influencer. Tú eres sonidita. Influencer es una persona que influye a un grupo de seguidores a algo. O sea, influencer soy yo. Yo creo contenido y ya, siento yo. O sea, influencer soy yo, ¿verdad? No sé quién eres. Ah. Qué raro, porque tú ves en un campo, si tú no sabes que yo soy, entonces... ¡A vos, oíste! Ok, aquí tenemos a Carlos y a Kimberly. Tienen cinco minutos para conocerse. No pueden mirar para atrás. Puedes quitar. Y para adelante y nada de esa vaina. Pueden quitarse la venda. Vamos rápido. Ok, Piri. Oye, ¿de qué Piri? ¡Oh! ¡No, yo soy hermana de la Piri, no importa! Es que me dio como un olor a Piri, pues. Porque soy su hermana. ¿Tú eres hermana de la Piri? Sí. No es un hombre. Ok. Ella es pirula. Exacto. ¿Tú eres hermana de verdad hermana? No, no. ¿O hermano? Pero decimos que somos hermanas. Y todos. Ok, ¿de crianza? Y todos. Sí. ¿Y se parecen? Y todos. Sí. Y todos. ¿Se parecen? Sí, un poco. ¿En qué se parecen? En todo. ¿Un poco en todo? ¿Cómo así? Ah, pues tú, ¿qué? Pero te voy a sentar a Piri aquí mejor para que tú le pregunte a ella. Ahí está. Ok. ¿Qué edad tú tienes? 29. Pues freco, me. ¿Pero voy a pelear o voy a que venimos? Puede ser ambas cosas, me importa. ¿Te gusta pelear a ti? Ay, sí. ¿Tú tienes la uña larga? Ahora mismo no. ¿Tú te la comes a su? Pero si tú quieres yo me la puedo poner larga. ¿Tú eres de la que tiene la uña larguísima que pausar el teléfono es un problema? No, no, no. Yo sé manejar eso. ¿Tú comiste? No, en verdad no. No tenía como hambre hoy. ¿Qué tú te desayunaste? Nada. Yo me levanté ahorita como a las 3 de la tarde. ¿A las 3 de la tarde? Sí, señor. ¿Y qué tú haces con tu vida? Nada. Acostar y dormir y ver series. Me gustan las mujeres ambiciosas, sí. ¿Pero a qué tú te dedicas, Joan? A que yo me dedico a lo que tú me quieras poner. Esa respuesta a mí como que no me gusta mucho. La gente que no sabe lo que hace. Es verdad. Lo que pasa es que el voto es secreto y el que habla mucho es hablador. Tiene una pregunta, Joan. ¿Qué día es hoy? Para mí son todos los días iguales, pero yo creo que... Tú ves el tema. Hombre que no sabe qué día es. Hombre que no sabe dónde está. Espérate. ¿Y qué tú haces para pasar el tiempo? ¿Qué te gusta hacer? Me gustan mucho las redes sociales, me gusta leer libros. ¿Tú lees? Sí. Me gusta escuchar y poco hablar. ¿Y qué no? ¿Para ti qué tú lees? ¿Qué tú lees? Me gusta leer mucho derecho. Me gusta la cosa de abogado, porque nunca me gusta perder los casos. Eso está muy bien. Yo tengo la cabeza en tu cabello. Mira, yo siento que tengo una almohada. Suave, 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 suave. ¡Guau! Esto es para calentación. Este es el adentro. ¡Ay, ya, pues! ¡Qué chico! ¡Dale que sí, hermana! Es lo que no sabe que yo no me baño, pero está bien. Joan, ¿qué te está oliendo, Joan? ¡Ella tiene una chila! ¡Joan, creo que tú te hueles! ¡Joan, creo que tú te hueles! Pero tú estás loco, yo no me voy a bañar por dos días. ¡Tú estás loco! ¿Y tú tienes novia? Muchas gracias, yo estoy soltero como hace ya cuatro años. ¿Y por qué? Si tú eres buen mozo en la diesel pool. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Qué es el pool? Pero eso lo ellos hicieron mucho. ¿Qué dice el pin? El damalito. ¿Cómo así? ¡Tú te haces tiempo para comerme y te rayas! No, no, no. Deja el show, por favor. ¿Cuál es el fallo? Yo no soy Carlos. ¿Cuál es el fallo? Mira, no hay ningún fallo. El fallo es que... Habla conmigo. Mira, lo que pasa es... Que las mujeres... Tienen un fallo. El fallo es una mujer, en verdad. ¡Estoy de acuerdo! Sí, sí, sí. La mujer... No, espérate. Pero, ah, bueno. Ajá, ¿pan el problema? Tampoco así, tampoco así. No, las mujeres también viendo una película que no es. Y quieren vivir su vaina así a lo loco. Entonces, no estamos en eso. ¿Qué tú quieres vivir? ¡Ahí está! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué no puedo vivir? Oye, cuando Teinacha me habla así como bajito, como vivir. Eso se escucha como bonito. ¿Qué tú quieres vivir? Muy bien, muy bien. No, una vida tranquila. Vivir tranquilo con una persona que sí quiera a uno de verdad. No que estén pendientes de un disparate, de una película de vida que eso no está. Por eso tengo bastante tiempo soltero, pero ya llegué a la conclusión de que es momento de tener una novia. Ya llega el momento ya. ¡No lo vayas! ¡Claro! ¡Atención, chicas! ¡Ay, Dios mío! ¡Dime, bebe, bebe! ¿Por qué él sabe algo? Dímelo. No, pero para que me pregunte. ¿Dónde tú eres? Yo vivo en Loyunaire. ¿Tú en Loyunaire? Ajá. ¿Y hace cuánto tú vienes? Yo te lo ayuno a ver. ¿Ayer? ¿Ayer? Sí. Ah, pues tú vienes en un pila de cuartos. Sí, pero no están en cajero. Todavía no les sacaron. A ver, me gusta los tigres así. Me gusta que me digan que tienen dinero para que me ayuden a Spigi. ¿Ya tú sabes? ¿A dónde? ¿A Spigi? ¿Dónde eso? Es una niña fina. ¿Dónde es Spigi? Ese es un restaurante donde visita a mí es. Mucho. ¿Dónde visita a Spigi? ¿Quién es? ¿Y hace cuánto que ustedes se dejaron? No, mi ex se llama Carlos. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Pero Carlos es el de los videos? ¿Y cómo tú sabes? Ah, yo no puedo competir con eso, mi amor. ¿Tú me llevas mucho la vida pendiente si tú sabes quién es? No, sé quién es él, pero no sé quién eres tú. Mira, pues te digo que yo me sentí aquí verdaderamente. Lo que pasa es que yo tengo un problema. ¿Todo qué? Sí. ¿Te dijera que soy cottage? ¿Te dijera que soy cottage? No, no me dijera que soy cottage, sino que yo tengo una parte que le dicen el p***lón. ¿P***lón? El p***lón. ¿Y dónde queda esa parte? Y cuando yo me acerco a Tigere, que me gusta, como que me pica. ¿Y ahora te estás picando ahora? Me molesta. ¿Te estás picando ahora? Sí, me pico un poco. ¿Eso es bueno? Sube. Sube. Dime. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo soy locutora y me dedico a hacer ejercicio. Hablo un poquito más bajito, por favor, que estamos aquí cerca. ¿Te estoy gritando mucho? Sí, sí. ¿Te la calas? Porque yo soy tóxica. Pero es como del campo, eh. Sí, sí. Yo soy de un campo, mira. ¿Te gusta salir de fiesta? Porque a mí me gusta buscar a los hombres en la discoteca y partirle botellas y vainas, show. No, pero eso son cosas de locas ya, eh. Ah, bueno. ¿No te lo has dado cuenta? Ya me estoy dando cuenta. ¿Te gustan los pelos? Porque yo tengo pelo en todos lados. ¿En todos lados? Dios. Mira. Déjame ver, pásame tu mano, pues. ¡Ah, güey! ¡La otra mano, güey! ¡La otra mano! Te da la otra mano. Voy a moverte las uñas. ¿Está muy larga esa uña? Parrajuña. ¿Hm? Parrajuña. Ah, ok. ¿Y tú no friegas ni hacen nada? No, yo no hago nada. Ah, pero tú lo que eres una vaga, eh. No, yo soy una vaga. No, eso me estoy dando cuenta realmente. Por eso te digo, tú tienes que fregar. ¿Te gusta fregar? ¿Te gusta cocinar? ¿Cocinas buenas? No, tú lo que necesitas es un sirviento. ¿Tú? ¿Para esto vine para acá? No, porque yo no. Yo no soy, yo no. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué? ¿Tú tienes dinero que le vas a pagar a alguien para que sea mi sirviente? Tengo lo suficiente como para vivir yo solo, sin gente. Entonces, ¿y si tú vas a vivir conmigo? No, no te estoy poniendo lugares que yo no te puedo. Ella y yo como que, como que vamos a terminar, como que somos de los que empezamos peleando. Pero después como que terminamos otra cosa. Mira, ¿de dónde eres tú? No, yo soy de aquí, de Santo Domingo, soy dominicano. Tengo 24 años. ¿Tú cuántos años tú tienes? Bueno, a estas alturas de la vida yo estoy para que me enseñen y no para enseñar. Depende, eso lo dicen las de 18 a 21. Ay, bueno. Yo no entiendo por qué. Yo tengo 26. ¿26? Claro, pero tú eres joven, tú tenés uno. Nada más me lleva dos años. ¿Nada más? Sí. Cumplo 25 ahora el 22 de abril. ¿Qué tú me vas a regalar? Pero no se conoce todavía. Pero conóceme. Dios mío. Sí, pero yo soy un hombre espléndido, dadivoso y detallista. Entonces a mí me gusta que sean así conmigo también. A ver, a mí me gusta sorprender. Soy más de las que hace que de las que dice. Sí, pero tú no me vas a venir a sorprenderme de que te voy a dar el chiquito. A mí tienes que darme regalo también. No me vengas a decir que dame el chiquito y dame el día delante. Dí que eres regalo. El chiquito se regala. Se regalan el chiquito. Yo soy un hombre selectivo, ¿verdad? Aceptando el chiquito. Yo soy un hombre selectivo, ¿verdad? Yo soy un hombre selectivo, ¿verdad? No. ¿Quién dijo? Eso es... ¡Guau! ¡Qué pieza de hombre, eh! Nada más. Eh... ¿Cuándo fue que terminaste tu última relación? ¿A qué tú le llamas relación? Relación seria. Tu última pareja. Un noviazgo. Exactamente. Yo tengo novio aquí, Kimberly. ¿Y qué te haces aquí? Buscando una segunda. Ah, ah. No, mi lindo. Pero yo soy honesto. ¿Tú crees que todos los que se han sentado aquí están solteros? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Está bien, pero yo te estoy montando la pura. ¿Tú no me harías caso? Ah, ah. Está bien, pues yo voy a terminar con ella ahora mismo. Yo no te he visto ni siquiera para ver si tú me gustas. O sea que depende de mi físico, tú aceptas esa vaina. Claro que sí. ¿Pero es moreno? No. Depende del país. Tú eres dominicano. Aquí yo soy blanquito. Ah, pues sí. Tienes un punto. Tienes un punto. Tienes un punto, lindo. Joan, si tú me ibas a sacar una cita, ¿dónde tú me sacaras? Dime. Bueno, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Sin fallo, sin nada. Yo te llevaría a los mullayos. Te brindo unos camarones a jugar buen peso, algo bacano. ¿Ustedes qué? Oye, ¿cómo se llama? Camarones a jugados en qué? Sí, algo bacano. Yo nunca lo hubiera probado, de verdad. Güey. Te creo, te creo. Por Dios, mira, por Dios. Después de ahí, es de guay. Porque si yo no sé que uno cambia la zona, yo después ya vamos a Zoria. Oh. Para Cielo. ¿Qué te puedo decir? Veo, porque yo soy un tipo… No, no, porque ya cambiamos el sistema. Tú sabes que uno va… Ok, una pregunta. ¿Tú sabes de trenza? Trenza, claro, mi amor. Yo te tejo de arriba hasta abajo. ¿Y de baratarlas? Eh, eso también es importante. Tú sabes… A mí me gusta de baratarlas, pero cuando estamos acostados, tú sabes que son las 3 de la mañana a las 2, que no estamos haciendo nada, que estamos viendo, como por ejemplo un nefigo. Oye, madre, para baratarte la trenza. Uy, te barato la trenza. Pero me gusta más, tú sabes, el cocinero. ¿Cuál es el cocinero? El cocinero. ¿Cuál es? ¿Qué te cocinas? ¿Qué te cocinas? Lo que ellas quieran. Ah, todo lo que yo quiera. Lo que ellas quieran. Yo tengo unos huevos con… ¿Tú has comido huevos con salsa? ¿Huevos con salsa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú no has comido huevos con salsa? No lo que tú haces, ¿no? No, ni caviar. Ah, el caviar sí. ¿Es verdad? ¿Y el sushi? Sí, sí, sí. ¿Tú haces sushi? Hasta sacho, estaba yo. No, no, no. De todo. ¿Cuánto tiempo tú llevas soltero? Yo te voy a decir la verdad. Yo siempre estar soltero porque yo soy una persona que ya aprovecho el momento. ¿Qué te aprovechas? O sea, yo estoy aprovechando ahora. O sea, es tu hombre de calidad, un hombre serio. No, pues, oye, ¿qué es lo que pasa? Oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Oye, ¿qué es lo que pasa? El hombre que te habla mentira hoy, se sabe mañana. Entonces, para yo hablarte mentira, te digo la verdad y que mañana tú sepas la verdad del nuevo, tú vas a decir, pero él me lo dijo. ¿Tú me entiendes? Claro. A mí no me importa que hablen de mí, yo estoy creado del sistema mío. Yo te digo, mira, voy al salón hoy. ¿Cuánto tú me darías? Tú como yo, y soy yo que voy al salón. ¿Eres tú? Es a mí que me daría. ¿Eres tú? Pero, ¿y si yo voy a salir contigo? Deja que se acabe esto para que tú veas cómo yo estoy. Tengo como siete semanas sin recortarme. ¿Y te voy a dar tipo al salón? Yo te recorto. ¿El qué? ¿El cambia la cosa ya? Ajá. ¿En dónde vives? En la caoba. ¿Dónde es eso? Por donde está el locoquito. Wow. ¿Eso es después del puente o antes del puente? Atrás de la mate coco. Bueno, yo vivo abajo de la mate mango, no estamos muy lejos. Pero... Lo bueno es unir los palos con los cocos. Ok. Ok. ¿Cuánto tú mides de altura? Yo no sé. Yo lo que sé es que este es el c... ¿Qué? 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 ¿Qué están hablando? ¿Cómo así? ¿Qué? 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 ¿Hasta qué grado de escuela llegaste o estudiaste en la universidad? No, en verdad yo no estudié nunca. ¿Pero sabes leer? Un poquito, un poquito. Diablo, loco. ¿Puedo detectar la chapeadora, por ejemplo? ¿Tú detectar la chapeadora? Sí. ¿Me detectaste? Un poquito, sí. Ok. Por lo menos tienes tu cuarto, no eres tanto. No, chapea antes de llegar para acá. Por eso lo tengo. Exactamente. Ya tú chapeaste lo que tienes que chapear. Ahora soy yo que tengo que chapear a ti. Ok. ¿En tu casa hay puertas o cortinas? En mi casa hay ladrillos. ¿Y en la tuya qué es lo que hay? No, pila de comida. Ah. ¿Se puede comer para allá? Claro, tú puedes. ¿Cómo qué? Que yo puedo comer allá. Ahí solamente hay arroz y pollo. Mucho. Y huevo. ¿No hay mucha carne? Bueno, desde que empezamos tú me dijiste que no había mucha carne. Ajá, exacto. Pero por delante, sí. Por atrás, no. Por... Oh. Oh. Bueno, carne no, silicón. Vamos, eh. ¿Silicón? Sí. Claro. No, mi amor, porque yo no trabajo en una ferretería. Va ese día ahí con su silicón. ¿Y qué tú vas a hacer después de aquí? Bueno, verdaderamente después de aquí yo me quería hacer las uñas y hacerme la pestaña. ¿Y cuánto te cuesta todo eso? 300 mil. ¿Qué? ¡Sí! 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 ¿Y tú tienes motor? No, tengo un carrito de concho. ¿De concho? De 68. Ay, a mí no me gustan los gorros de concho. Mi amor, eso fue lo que vas a llevar a tú. No, porque tú me necesitas ir de nuevo. A ellos le tienes que pagar a tener un reencarlo. Eso es para moverme aquí. Eso es para moverme aquí. Eso es para moverme aquí. Yo tengo ya... Y tú me ofreces a mí. Dime lo que tú me ofreces primero porque yo soy una persona interesada. Bueno, tú eres de un barrio. Mucho no se te puede ofrecer. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Claro. Un árbol con habichuelas. ¿Qué tú seguro que me ofreces? Bueno, yo soy de un barrio pero aspiro a tener. ¿Tú me entiendes lo que yo tengo que tener en mi vida? Es alguien como que me arregle todo. No, no, more. No, no. Conmigo no aspiren. ¿Cómo tú eres físicamente? O sea, descríbete. Porque tal vez tú no seas mi tipo. Ah, eso es muy cierto. Porque tú puedes ser atractivo por emoción. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Bueno, yo de tamaño promedio, moreno. Pero moreno de Venezuela, no moreno de aquí. Porque ya es diferente. ¿Qué pasó con los morenos de aquí? No. No pasa nada. Solamente que son tonos de piel diferente. Ah, qué bueno que ya arreglaron. Entreno mucho. Así que obviamente ya eso tiene su resultado. Gracias a Dios. Tengo el pelo largo y ya. ¿Y por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué tú lo tienes largo? ¿Qué pasa? ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡No! ¡Es la otra cosa también! Estamos hablando del pelo. Estamos hablando del pelo. ¡Es el pelo! ¡Es el pelo! ¡Es el pelo! Lo que pasa es que desde pequeñito yo siempre quise tenerlo largo. Y cuando fui creciendo, fue creciendo conmigo. Está mejorando. Entonces ya hay... Y según tú crees, él también crece. ¡Uy, qué chico! Claro, pero ya no crezco más así que... ¿Y tus ojos? Son negros. ¿Y los tuyos? Negro. ¡Ah, muy bien! Pero negro de Venezuela, ¿eh? ¡Negro de Venezuela! ¡Negro de Venezuela! ¿Y cómo tú te consideras? ¿Tú te consideras una persona pasiva, alegre? Yo soy muy alegre, de verdad. ¿Pero alegre, pero odiosa? Cuando la situación no merita. Como tú me pareces como odioso, entonces yo también soy odiosa. Yo soy una chelcha. No, fue mi primera impresión. Me gusta pila la chelcha, el coro. Yo soy una persona que tengo mucho tiempo en la calle. Ya estoy jarto de la calle, pero sigo saliendo como quiera. Yo dije que no me gusta ya, pero sigo saliendo. ¿Tú consideras que ya tú quemaste tu etapa de estar andando en la calle, rututeando? Ok. Ok. De vez en cuando salgo, pero ya no es lo mío. O sea que tú consideras que ya tú tengo una etapa de buscar una pareja para formar una familia o algo así. Por supuesto. Mira, ¿y a ti te gustan los niños? Uf, me gustan muchísimo, pero todos los sobrinos míos. Los sobrinos. Te voy a ser sincero. No tienen esa edad todavía. Pienso que tengo que esperar a los 30 cuando yo tenga ya por lo menos 50 millones de pesos guardados. Yo decía eso. 50 millones. Claro. Pero ven acá. El hijo mío tiene que ser el que diga, güey, yo pongo la villa. A tu favor. Yo pongo la villa, yo pongo el yate. Dios, güey, le estás hablando mucho y no escuchando. Escúchala. Esa es la estrategia mía. Yo hablo, hablo, hablo. Cuando ella dice, diablo, este tipo sí habla, que está mareada así. Y ella dice, haz lo que tú quieras conmigo. Es así. Yo tengo que escuchar esto media hora. Hablar y hablar y hablar. No, no, ya te dije, yo soy concisa. Y ya tú tienes un punto negativo a tu favor. ¿Cuál? ¿Cuál negativo? Yo te pregunté si te gustan los niños. Yo tengo un niño. Ah, no, pero claro que sí, me gusta ese padrato. Sí, me gusta ese padrato porque tú sabes, cuando uno es padrato, uno tiene, uno tiene, uno tiene, ¿cómo te digo? No tiene la obligación, pero sí tiene como que… El deber. El deber, ¿tú me entiendes? Entonces es diferente, ¿por qué? Cuando tú tienes la obligación, es obligado, pero cuando tú tienes el deber, eso es si yo quiero ir dentro de mis posibilidades, ¿me entiendes? Pero, ¿quieres o no? Claro que sí, me gustan pilas las mujeres con niños. ¿Por qué las mujeres con niños no tienen que hablar mucho disparate? Uno sabe loco, uno va allá. ¿Y por qué es que tú estás con mosquillas? Porque soy así. ¿Tú eres así? Sí, por eso te dije que me gusta pelear. Dime, ¿qué te ablanda a ti? ¿Qué te pone a ti ñoñita con un tigre? Ñoña, ay, no, es que… ¿Tú no conoces eso? Ay, no, la ñoñería como que conmigo no va. Tú eres peor que la piri. Dedícame un fragmento de una canción que te guste mucho. Mejor. No, quizás. ¿O la palabra fragmento de fondo de tu cerebro? No, realmente es que yo no escucho… A mí me gusta escuchar pilitas realmente. Yo no escucho baila discas románticas. Yo no escucho baila discas románticas de voz. A mí hablamos de piri… Tarareame una… Tarareame una… Mira. Dime, ¿qué te ha gustado de hablar conmigo aquí? Dime. Tu voz. ¿Te gusta mi voz? Sí, se escucha… Como de hombre, ¿verdad? Sí. Como de la piri. Corrígete que no soy un hombre, mi amor. Que yo no esté disponible para ti, no son tus problemas. ¿Cuántos novios tú has tenido antes? Te voy a decir la verdad. Ok. Yo… Novio, 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 serio. Que yo puedo decir que ese era mi novio. 17. Como tres. Novio, porque nosotros ya… ¿Es verdad? ¿Qué tiempo ha durado con esos tres? ¿Qué tiempo ha durado? Eh, déjame ver. Como lo último dura casi dos años. El… El… El otro ese… No, dura como… Descontando años ahí. Te quedas 18 años ahí. ¿Qué más tú has hecho? Dime. Joan, Joan. ¿Qué es algo que te vuelve loco que una mujer haga? Tú. No, pero yo dije que haga, no que sea. Son tantas cosas que la mujer la hace que me vuelva loco. Pero lo que más me vuelve loco. ¿Tú sabes lo qué? ¿Qué? Ser tú. No, no, no. 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 No, 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 no. Ella tiene que salir. Ella no puede estar aquí hablando con mi mujer. Ella me está mirando raro. Sí. Un hombre… Ella está guardando el celular porque piensa que tú la vas a la cama. No, yo no soy ladrón. Yo le voy a hacer eso. Un hombre siempre tiene que tener su pareja. Tú sabes, su mujer y su novia porque… Como Lapiri que tiene el de él. Pero… ¿Cuál es de Lapiri? Carlos. No, porque yo qué pasa. Es un man que venden con Lapiri y Carlos. Pero el novio de Lapiri es René. Ustedes no lo saben. ¿Y cómo fue tu relación para yo saber? Fue hace como cinco años. ¿Es verdad? Ah, pues tú eres viuda. Fue que sea un hombre. No, no. No, no. Yo le hacía mucho víverle con arenque. Ay, a mí me gusta el arenque. Ah, mira. Y tú le echas a esta caca. Ajá. Te suma muchos puntos. Sí, me gusta el arenque. Yo le hacía mucho arenque y se tragan todo por una espina. Yo privé en fina. Mira, yo privé en fina, pero a mí me gusta la tripita y la orejita. Ah, eso yo te puedo… Y me gusta el mondongo y la morsilla. Ay, vamos bien ya. Sí. Porque yo soy muy del mofongo. Pero yo lo que te digo es que ¿cómo que tú me gustas? Porque tú me hablas como… ¿Y tú eres morena o blanquita? No, yo soy americana. Pero… O sea… Hay americanos ni… Pero… Yo tengo el pelo largo por la… Muchacha. Es verdad. Déjame ver tu pata en la mano. Tócamela. Mira, eso es una manita así en tiempo y no hay calla ni nada. Ah, tan suave. No trapea ni nada. Yo no trapeo. ¿Tú quieres tener hijos? Oh, pero claro. 100%. Yo quiero… Yo quiero tener… Mínimo tres hijos. Mínimo. Yo también mínimo tres hijos. Idealmente cuatro. Cinco. Me gustaría cinco. Me gustaría cinco. Pero un conani. Me gustaría cinco hijos, en verdad. Pero para eso es que tienes dinero. Así que estamos primero trabajando para después. Tú no tienes dinero. Ay, mi madre. Y ahí no frenamos. No. Yo soy… Yo soy una persona bastante humilde, en verdad. No, tú no eres humilde. Pero creo que yo. Cállate. ¿Hay un problema con el dinero o qué? Yo lo reflexiono. ¿Tenisa? Bueno, yo voy a ser médico. ¿Y el cuarto? Yo te puedo ayudar, pero tienes que tener tu propio proyecto y tus costos. Ah, ok, ok. ¿Te parece? Escucha algo. Yo pienso que todas las personas deberían tener sus propias cosas. Y yo, como hombre, sé perfectamente que uno tiene que trabajar muchísimo para lograr metas en la vida. Y yo tengo muchísimas metas, para eso estoy trabajando. Ahora mismo, pues, hay un proceso que hay que vivir, pero más adelante va a haber un resultado que vamos a disfrutar. Pero si te gusta eso de que te estén regalando todo y te estén brindando todo, pues, hay un problema fuerte. Es que a mí me acostumbraron. Yo soy hija única y como que así me criaron. Entonces, yo nunca he estado con un hombre que no tenga dinero. Ay, mi madre. Ay, mi madre. O sea, que todo tuve... Escuchen porque yo estoy soltero. Porque las mujeres ahora, sinceramente, no quieren vivir un proceso. Ellas quieren solamente resultados directamente. Ellas quieren los resultados. Ellas quieren los resultados. Ellas quieren los resultados. Ellas quieren los resultados. No, no, todos son así. Ahora, ahora. No, lo que pasa es que las mujeres creen que uno vota, se las vota cuando tenemos resultados, pero es porque se buscan ese tipo de hombres. Solamente tienen que saber elegir bien y ya, y punto. Y si no quieren, pues, vivan su proceso con un hombre que valga la pena y después más adelante viven juntos felices. Lo que pasa es que quieren todo fácil. Así no se puede. Pero, ¿cuál es el problema de yo quiero ser feliz hoy? No, no, no. Yo quiero ser feliz ahora. O sea, si hay un... O sea, obviamente, si yo tuviera una pareja ahora que lo quiero y eso, lo puedo ayudar. Por supuesto. Pero si hay más hombres que tienen la posibilidad de darme la vida que yo estoy acostumbrada, ¿por qué tengo que sufrir? O sea, tú lo que estás dejando dicho es que, por ejemplo, si ustedes tú y Aaron se ven físicamente y te gustó él físicamente, pero no tiene lo monetario para hacerte feliz y viene una persona que sí tiene lo monetario, pero no es lindo y no te atrae como le trae Aaron, tú sueltas a Aaron por lo monetario. Y a ella dijo que le gustan los feos, ¿por qué será? No, no, no necesariamente. Eso es lo que te dejamos dicho. Porque él te está diciendo, te está explicando que si tú no vivirías el proceso con él. Correcto. Ah, ¿no vivirías el proceso con él? No. No, para nada, tú sabes que no. O sea, es sincera. Te paga palabras, tú le dirías a él, dime tu proceso. Y me llama, y después me llama. No, porque no es dinero, es el estilo de vida que yo quiero para mí. 100%. Es lo mismito. O sea... El procesador, pues. Ya va. Es que, por ejemplo, yo estoy segura que, por ejemplo, si yo fuera como 200 libras, por ejemplo, y fuera fea y como que todo eso, todo lo malo. Yo estoy segura que ningún hombre va a verme, va a decir, mira mi amor, yo te quiero por lo que tú eres, vamos a bajar las 200 libras, yo voy a estar ahí en tu proceso. Eso depende. Eso depende, pero es como más o menos igual, como que, ¿por qué? Si hay, porque él va a estar con una de 200, 300 libras si hay niñas que se ven bien. ¿Dónde tú vives, Kika? En los minas. Ya, pero si la música es complicada. ¿En los minas? Sí, señor. ¿En la parte buena o en la parte...? En la parte buena, en la parte buena real, en la parte buena. ¿Y tú me darías un tour por los minas? Sí, eso no importa. ¿Y tú me presentas a todos los tigres del barrio ahí? Sí, para que te conozcan. ¿Y si lo traigan? No, no, es para eso. Es para que lo cuide. Es para que me cuide. ¿Y cuál tú dirías que es un aspecto difícil tuyo? Realmente, no sé. ¿No sabes? No. Ok. ¿Y en qué tú eres durísima? Realmente, yo no jodas mucho. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero si me molesta algo, obviamente, te guardas tejido por ahí hasta que... ¿Me vas de qué? O sea, no tejido en lo que tú crees, sino que te guardas con eso hasta que ya se me pase. Te voy a decir, o sea, te lo guardas... Igual que la madre, que te dan tanda por lo mismo, hasta por una semana. Pero después ya. Yo no jodas mucho, Angelica. Pero yo dije, ¿qué me va a gustar de ti? Y tú te fuiste ahí, qué sé yo. ¿Me va a dar tejido? ¿Qué es eso? ¿Qué me va a gustar de ti? Ay, es que tú eres muy popi. Tú eres muy popi. Tejido. Él es popi, ¿verdad? Tejido, es que te va a dar... Él es popi. Está bien, pero yo quiero saber qué me va a gustar de ti. Mira, puede ser. Realmente, a mí no me gusta cocinar, pero... Ah, bueno. ¿Qué me va a gustar de ti? Puedo cocinarte, puedo... ¿Qué me va a gustar de ti? Yo no cocino. Pero... Pero... Tú eres tu deñano con qué? Ey, espérate. ¿Te voy a ver la seña? ¿Te voy a ver la seña? ¿Qué? ¿Te voy a ver la seña que ella es? No, no. No, no. Yo no hice eso. No. No. Hay cámara. ¿Tienes animales? Bueno, si me muerto contigo. Yo sería tu animal. No, yo tengo una perra. Ese sería nuestro animal. Por eso, tú serías mi perra. Diablo, loco. Yo trato de ayudarte. ¿Te gustan los mocos? Y esa pregunta. Y esa pregunta. Ah, bueno, no sé, yo soy rara. ¿Te gustan las axilas? ¿Cómo así? ¿Con pelo o sin pelo? Bueno, ven acá. Me depilé hoy. Sin pelo. Tocasela, tocasela. Tocasela, tocasela. ¿Tienes grajo? ¿Dónde? ¿De este lado, de este lado? Aquí. ¿Pero pérate al paso y qué? Al pasito, al pasito. Por si. ¡Guácala! Está mojada, está mojada. Ah, no, no. Huele bien. ¿Y por qué trajiste la mano? Sí, huele bien, huele bien. Huele bien, huele bien. La que lo dudé. ¿Con cuánto hombre tú has estado, por lo menos? Menos de 100, menos de 50, 200. Esa pregunta. Pero espérate, espérate. Que eso interesante. Con menos de 10. ¿Con menos de 10? Menos de 10. Ah, pues tú y yo somos igualitos. Somos seriecitos. Te les pinta de todo menos de seriecitos. Somos seriecitos. No, no, real. Yo he estado con 8. Sí, porque yo nada más tengo relaciones con mujeres que tengo un vínculo amoroso y sentimental. Si no, no. ¿Cómo hago para creerte eso? Oh, fácil. Tú vas a ver que yo no te cuesta, que yo no te enamorado de ti. Eso te lo va a demostrar. ¡Es teoría! ¡Claro! Aquí tenemos a Tommy y a Gigi. Les tienen 10 minutos para conocerse. 10 minutos desde ahora. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Y el sobrito? Todo bien. ¿Cuál es tu vuelo de los nombres? Gloria. Ok, así está mejor. ¿Y a qué te dedicas, Gloria? Yo soy cineasta, fotógrafa, modelo, influencer. Ah, pero tú eres de las que hacen TikTok y andan grabando y bueno, sí. Quisiera hacer más TikTok, pero no. ¿Y tú? Yo estoy bien. O sea, ¿a qué tú te dedicas? Yo soy diseñador gráfico y community manager. Oh, ¿y cómo tú te ves de aquí a un año? Mejor que ahora. O sea, yo estoy bien, pero me voy mejor que ahora. Ajá. Y con unos proyectos ya al aire, por así decirlo. Definidos. Exacto. ¿Y tú? Yo me veo, bueno, embarazada. Bueno, bueno. Ya entramos el tema que le gusta. Vamos bien, vamos bien. Lo del embarazado lo arreglamos en el camino. Ya, amor, en verdad, en verdad, ¿qué tú vas a hacer después de aquí? ¿Yo? ¿Qué tú vas a hacer día a día? Tú estudias. ¿Qué de ti diles? Contrales, yo siento que lo que yo quiero hacer es hacerte feliz. Ahí estamos. Y el medidor de la presión. Muchachas, pero tú me robaste. Llévate de mí. Yo nunca me he dado a un chavo así. ¿Cómo que te llamo? Vela. ¿Vela? Pues yo te voy a prender. ¿Y para dónde? ¿Qué tú hiciste ayer? Oh, yo estaba ayer en una discoteca bacana. No te voy a dar el nombre porque después tú me puedes caer de sorpresa y dame un botellazo. Claro. A él me gustan las mujeres que me den mis galletas y de todo. ¿Ah, sí? ¿Te gusta? Claro, yo no le pongo la mano a la mujer. ¿Podemos hacer una prueba? ¿A ti te gusta dar una? Claro, que me doy una galleta. No, es el tema. Es que yo no la doy, yo la recibo. Entonces... ¿De qué color tú tienes los ojos? Marrón. ¿A ti cómo te gustan los mujeres? Me gustan con dinero. No tengo. Wow. Ya no tengo más ninguna otra exigencia. ¿Y ya? Wow, pero qué fácil. En verdad... Bueno... Sí, con dinero, en verdad. Esa es mi exigencia. Al menos tú tienes. ¿A quién quitarle? Según lo que tú dices, según lo que tú dices. ¿Hace cuánto tú tuviste tu última pareja? Hace nueve meses. ¿La superaste o se siguen viendo? La superé. ¿Segura? Sí. Porque los ex son un problema hoy en día. Un ex en Venezuela no es problema. Ah, no, pues tú tienes poco aquí. ¿Tú eres novesita? Sí. Así me gusta, novesita. De paquete. De paquete. Sí. ¿Tú crees que todos los hombres son infieles? Sí. Es un problema. ¿Por qué tú piensas eso? Porque todos los hombres son infieles. De alguna u otra manera. Con un mensaje. Mira. Mira, yo he aprendido... Háganme el favor. ¿Las mujeres no? Sí, las mujeres también son infieles. Ah. Yo he sido infiel. Yo he aprendido que... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Así sé. ¿Cómo fue? Ahorita fue fue ella y se ponía la relación y lo aprendí. Mira. 50-50. Yo he aprendido... Yo he aprendido que las mujeres así dicen que todos los hombres son infieles, suelen ser sufridas. ¿Y qué pasa con las mujeres sufridas? Las mujeres sufridas son infieles por sopecha. Siempre piensan que le están pegando los cuernos, entonces ellos pegan los cuernos normalitos por sopecha. ¿Tú eres así? Yo no pego cuernos hasta que no tenga pruebas concretas. Por sospecha, no. Ok. O sea, tú estás diciendo que si tú pegas una prueba, tú también lo pegas. Claro. Ok. O sea, que si tú y Rosalí están juntos, y él te pega los cuernos, tú antes de botarlo se los pegas y después lo botas. Sí. Si tengo la posibilidad, sí. En verdad, voy con ella. Si yo me doy cuenta que me pegan los cuernos, yo me mango una prima de ella. ¡Claro! 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 Me voy a mangar una loquita de por ahí, que ella no conoce, que no le va a doler. Quiere que sea alguien que duela. Quiere que sea alguien que le duela, una mejor amiga, una prima. ¿Y qué tiempo tú tienes soltero? Como cuatro años. ¿Pero por qué? ¿Por decisión tuya o porque no encuentras a nadie que llene tus expectativas? Lo que pasa es que yo me enfoqué tanto en mis estudios y en mi trabajo que yo no me vi con la necesidad de meterme en una relación. Obviamente, yo he ligado y todo eso, pero no me he metido establemente con él. ¿Tú eres nerd? No. Para nada. ¿En qué universidad tú estudiaste? Yo estudié en Infotep. Ah, sí. Tú eres nerd. Cursos técnicos. Gracias. A mucha gente. Es verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué será? Chulea mucho. Yo sí te puedo decir. Bueno. ¿A qué hora te gusta chulear? ¿A tu hora? ¿A tu hora? ¿Eso no tiene que ver con esto? Yo no tengo hora. Tú eso sí me gusta porque a mí me encanta chulear también. Yo soy muy apasionado. ¿Cuántas horas tú duras chuleando? ¡Ay! ¡Ay! ¡Locaste una tecla! No, no, no. Pero es que yo no estoy entendiendo. Él no me respondió. O sea, ¿qué tiempo? ¿Cuántas son las horas máximas que tú duras chuleando? Es que ya después... A ver quién es más chuleador, tú o yo. Es que ya después como de los siete minutos uno se caliente. Uno que quiere estar mamando y agarrando. Ahora, si nos vamos al control, podemos durar 10, 15 minutos disfrutando entre besos. Pero tú eres discreto porque como todo el mundo sabe que tú eres chuleador. No, no, no. Si tú de una vez... Somos su mejor amigo y su primo. Que esa que me conoce. Pero te conocen demasiado, ¿no? Yo soy el mejor amigo y primo. Yo soy abierto con ella. O sea, tú le dices todo a ella. Todo lo que tú haces, tú se lo cuentas a ella. No. No necesariamente. Pero las pocas personas que he tenido, ellos siempre me ven porque siempre estamos juntos y eso. ¿Tú eres alto o eres bajito? Soy alto. ¿Cuánto tú mides? 5'9". ¿Y tú? La verdad es la mentira. ¿La verdad? 5'3". Ah, me gustan pequeñas. Ahí está. Sí, venimos... Sí, no, es que es como más cómodo y está como en la posición y eso. No, como... Oye, hay chuleador. Hay chuleador, güey. Hay chuleador, güey. Vamos a andar, vamos a llevar a ver qué es eso. Y mami, cada vez te viene. ¿Tú eres blanquito? No, es como indiesito. No me gustan indiesitos. Ah, es verdad. No. Pero yo me pongo... Yo uso la cara... Sí, yo estoy pasada de blanca, muchacho. Yo uso la prima. ¿Cuál es esta? Yo la usaba y se me pusieron el labio en ella. Esta la venden allá en el... ¡Cielota! Es verdad, lo tiene como verde. Sí, yo la tengo para estar porque yo me... Pero esta, esta es importada porque esta la venden en el estrés. ¿Y tú comes berenjena? No, no la consumo. Estúpido. ¿Y cómo berenjena? Yo como berenjena con queso. Me gusta mucho. Eh, guisada o frita. Entera. Ay, me gusta entera, no sé. ¿Tú comías berenjena con tu ex? Pero tú comías berenjena con tu ex. No, lo que pasa es que mi ex me llevaba a BG y yo te decía que se llamaba Carlos. Pero yo te pregunté que será... ¿Cómo se llamaba? Carlos. ¿Y Carlos qué? Carlos qué, tiene apellido. Durán. Él es millonario. Carlos Durán. ¿Tú lo conoces? Él era novio tuyo. Él era mi novio. Yo vivía con él en su MV&B. ¿En dónde? ¿En qué? Eso en V&B. En V&B. En V&B. En V&B. Sí. Él era para que la veas, déjame devolverla. Tú te oyes como muy simpática. Vamos a cambiar el tema, ¿verdad? Sí, claro. Porque hay que enamorarte de una forma. Tú también. Tú también. Hay que enamorarte de una forma. Si no es con el dinero, pues con gracia. Pero está claro que ella te dijo antes que ella no quiere gracia. No, yo no dije. Mira, yo te voy a decir algo. Yo no dije. Hay muchas mujeres. No quieren separar. No quieren separar. Sí, sí, sí. No quieren separar. Están armando una... ¿Quiere que se quiera quedar con ella? Hablen claro de una vez. No, no, no. Claro, porque es verdad. Sí. Escucha. Ustedes quieren que salga en la pareja. Yo quiero que nos separemos. Lo que pasa es que él te está diciendo de que si tú estarías con el arroz de un próximo, tú dijiste que no. Escucha algo lo que yo iba a decir. Mira, hay muchas mujeres que obviamente yo entiendo que vienen con ese pensamiento de que quieren a alguien que le dé todo o necesitan que les paguen tal cosa, lo que sea. Pero también hay mujeres que tienen la capacidad de ver a una persona y ver a un hombre y decir aunque él no tiene nada ahora o no tiene mucho ahora, es una persona que va para grande. Es una persona que puede salir para que yo. Lo que pasa es que yo lo veo injusto. Permiso. O sea, yo lo veo injusto que yo esté en una relación con alguien por su potencial y no por lo que es. ¿Entiendes? Como que... Claro, no me sale un... Venga, como que yo... ¿Por qué voy a estar con una persona por su potencial? El potencial está como... Es su imaginación. A que llegue a hacerlo ya es otra cosa. No, pero no imaginación, no imaginación. Yo estoy hablando de personas que trabajan por algo. Porque imaginación tiene todo el mundo. Pero no todo el mundo tiene la capacidad de crear cosas grandes. ¿Entendéis? Sí. De Maracaibo. Diablo. De Maracaibo. ¿Y cómo sabéis? Por eso. ¿Cómo tú te lo imaginas a ella físicamente? Como a la Piri con... Ok, ok. Yo creo que me dejó el día y tú no lo puedes decir. Kimberly, ¿cómo tú te lo imaginas a él físicamente? Bueno, blanquito. Blanquito, alto. Mandón. Ok, ok. Grandón. Perfecto. Grandón. Grandón. Mandón. Escucha bien lindo. ¿Tú le vas a dar una cita a ella? Puede ser, sí. No, no, no. La disco. Sí, sí. Cando, ¿tú le vas a dar una cita a ella? Depende. ¿De qué depende? ¿De qué? Si yo estoy... ¿Con cuánto traes? Ok, espera. Lo que has escuchado de Giovanni, ¿cómo te lo imaginas? Yo me lo imagino alto, piel color canela pasión. ¿Muy quemado o normal? No, canela pasión rico. ¿Qué más? No me lo imagino con cuadritos, que eso me gusta, porque yo no confío en los hombres que tienen cuadritos. Esa vaina es rara. Con esa boca, imagínate. Yo estoy con unos labios muy bonitos. ¿Por lo que has escuchado, le darías una cita? No me... No sé. No sé. Tengo que verlo, tengo que verlo. No sé, no sé. Me están dando pila de cotorra, entonces yo no sé. Joan, ¿cómo te imaginas a verla físicamente? Yo no me lo imagino en ningún lado, porque yo no sé si ella es mocha. No. No, espérate. No sé si ella es bonita de cara, no sé si es fea. Yo no ando buscando mujer por bolituras, ni por linduras, ni por eso. Yo ando buscando mujer que quiere echar para adelante y que esté al cien con el loco. ¿Tú me entiendes? No, sin cuartos, sin cuartos, porque los cuartos no lo buscan. Al final, uno no hace lo mal hecho, gracias a Dios, pero uno sabe hacer su diligencia. Ok. Tomasa, por lo que has escuchado con Romelu, ¿cómo lo imaginas físicamente? ¿Cómo? Un tío, una vaina bacana. Romelu, cállate la voz. Escúchame, jefe. Tan, Tomasa. Continúa, pero con ese hombre ya yo no quiero nada contigo. Mira, me lo imagino como de mi estatura, moreno y con el pelo malo. El hombre que tiene el pelo bueno... Tengo cabello malo y sin maric... Pelo crespo, perdón. Yo lo tengo bueno, entonces. ¿Puedo tocar? ¿El qué? El pelo. Y esa confianza. Ah, bueno. Hola, pleno. ¿Cuál de las dos cabezas tú quieres tocar? Ah, bueno. A mí o a ella. Berenice. Dice. Por lo que has escuchado con él, ¿cómo te lo imaginas físicamente? Ya te decía era un poquito, pero físicamente, ¿cómo te lo imaginas? Bueno, yo lo vi un poco. Yo lo vi así como con cuadritos, con el pelo malo. Ah, lo viste bien. Yo lo vi bien. Ah, porque me... El diablo. ¿Cómo así? ¿Y qué fue lo que ustedes me sentaron allá atrás? Lo que no lo quiero. Yo estaba pensando en un aaron. Él en verdad, así un Jesucristo, así con cuadritos, maldito. Ah, él escuchó. Yo me lo imagino a él como así, como patón. ¿Cómo patrón o patrón? Patón. Así, grande, alto. Con los pieles algo, eh. Con los pieles algo. Que sea más grande que yo. Que sea un hombre así, con agresividad. Y como que rubito, y como que a la vez con los ojos verdes. Y como con un pelito como maldito, como el ambío, como Justin Bieber. Erika, ¿cómo te la imaginas a Berenice, tú, de físico? Bueno, yo me la imaginaba, como ella me dijo, Blanca. A mí, como me dijo que era de un barrio, tenía par de mancas de motor. Blanquita, así, con las uñas mal hechas. Llena de todo y nada. Llena de todo y nada. Ajá, pero más nada que todo. Entonces, pero salimos, ¿verdad? Perdemos el tiempo. Porque a veces es rico. Bueno. A veces es rico perder el tiempo. En verdad. Ser una amistad. Sí, como que podemos ser amiguitos, eso se puede ser. ¿Tú no estarías dispuesto a perder el tiempo con él? Claro. Él me cae bien. Ya yo gané, ya. No me han visto y yo gané. Ve, ¿tú tienes tatuaje? No. Pregunta con el brazo tatuado. Digo, puede ser que sí tenga tatuado. Ok, entonces, Tanish. Ajá. Dime, ¿cómo te imaginas a Aaron físicamente? El ojo verde, pelo largo, fit, muy bonito. Más alto que yo. Más alto que yo, o sea, alto con tatuaje, espero. Espero. Ok. ¿Le darías una cita? Sí, me cae bien. Aaron, ¿cómo te imaginas físicamente a Tanisha? Más baja que yo. Tiene ojos negros, pelo negro. Tiene como, vamos a decir, rasgos diferentes. Sí, como exótica, como exótica. Como exótica, sí. Ajá, como exótica. Tipo culebra. No sé. No sé lo que es tipo culebra, pero ok. Pero sí, sí. Tú como que te está gustando la chelcha conmigo. Ponme claro. Porque estamos hablando mucho. Dice que, uh, pero tú te vas conmigo ahí sí o no. Tiene que decir, ¿verdad? Pero ya va. Dijate con la boca, ya va. Se atreve ella a decirle que voy rápido porque tengo 20 minutos. Está bien. Si yo te mareo, culpa tuya. Exacto. Si te mareo hablando. Alejandra, ¿cómo te lo imaginas físicamente? Más alto que yo. No sé por qué tengo ligero de que es como gordito. Y como de mi color o un poco más oscuro. ¿Le darías una cita? No. ¿Por qué? Ya te dije, me gustan los hombres como más serenos, más... Y eres como muy acelerado. Pero recuerda, recuerda de que por los opuestos se traen. No, no, no. Dame cinco minutos más para tratar. Está muy chato. Sí, pero la tengo ganas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Parelo va! ¡Parelo va! ¡Parelo va! ¿Y como amigo? Ah, bueno, como amigo sí. Porque él se ve que es chévere, es jovedor. Pero yo soy más... Pisa como que tú no me sientes así. Tú me estás sintiendo así a mí ahora. Porque estamos en el inicio. ¿Tú me entiendes? Entonces ellos sí, hombre... Después tú le bajas. Claro, porque uno le va bajando. Uno no del principio dice que se gueta todo el tiempo. No es se gueta todo el tiempo que uno le va a dar un infarto a uno. Pero si un hombre así, suavecito, lo que pasa es que estamos empezando. Tú sabes, tengo que meterte 25 palabras por segundo para marearte. Y que tú me entiendes. ¿Y a ti te funciona eso? Después chingachí. No, porque yo no lo hago con todas eso. ¿Se entiende? ¿Cómo te lo imaginas a Alejandra? ¿Alejandra? Ella es como de mi color. Ella es como Chovy. Ella es como... ¡Ja, ja, ja, ja! Ella es como Chovy, como Chovy, ella. Ella es como Chovy. Bueno, espérate. Ya tú sabes. O sea, que si tú eres flaca te ibas a querer Chovy. Ya tú sabes que si tú eres flaca te voy a querer más todavía. Ya tú sabes. Tienes flow bajita ella. Tienes flow... Déjame ver. Habla, habla de nuevo. Ajá. ¿Quién te pedía? ¡El diablo! Como que subió a ella, ¿no? ¡El diablo! ¡Como que muerta acá! Ok. Le darías una cita a ella. ¿A ella? Ajá. ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Cómo se llama tu hijo? ¿A piel? Sí. Tiene nombre único el hijo igual que yo. Sí, se lo daría. ¿Le darías decirlo? Sí. ¿Cómo te lo imaginas a él físicamente? Me lo imagino blanquito. No muy alto. Aunque él me dijo que mide 5'9". O sea que estoy mintiendo. Puedes mentir, sí. Ok. Vamos a ver. Vamos a comprobar ahorita. Si él te mintió, tú le vas a dar una galleta. Y si no te mintió, tú le vas a dar un piquito. No. ¿Tú dijiste que tú le vas a dar un piquito? ¿Tú dijiste que tú le vas a dar un piquito también? No, pero él no me gusta. ¿Y tú no le olvidas esto? Pero lo que me ha dicho no me gusta. ¿Le darías una cita? No. Tommy. ¿Cómo le describes a ella? Mucho más oscura que yo. O sea, indecita clara. Ok. Ah, bueno. Pelo largo. Guau. Guau. ¿La vas a dejar calvo para hacer una peluca? ¿Cuál salón? No sé, es un cuerpo estándar, loco. No es ni gorda ni flaca. ¿Qué es un cuerpo estándar? ¿Portátil? No. Sino como que tú no estás ni gordita ni flaquita. Sino como que estás... Heavy. Que esto lo ve bien. Uno, dos y tres. Guau. 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 Hubo como una tensión entre los dos. Él dijo guau y ella como que, uh. Lo mismo, hombre. Ok. Gigi. ¿Era él lo que tú te imaginabas físicamente? ¿Más feo? No se trata de más feo, pero me lo imaginaba más joven. Más de lo que es. ¿Con aquel está peleado? No, está. Está peleado. Yo me hubo peleado. No se me lo imaginaba muy diferente. ¿Le darías una cita? No. Diablo. Están como ayudando. O sea, él no es feo ni nada, sino que es muy joven para mí. ¿Por qué? ¿Tú tienes 25? ¿Tú tienes 25? ¿Tú tienes 25? ¿Tú tienes 25? Pero para mí me gusta que me lleven 10. ¿Tú tienes 25? ¿Tú tienes 25? Tienes 25 que me ha escuchado uno del otro. Barinice, ¿tú le darías una cita a él? Ni muerde. No, mi amor. Quien me ha madrón de mentirre. Sigue, mi amor. Lleva a este hombre para un psicólogo y llevarlo para un orfanato, para que ustedes lo lleven como ma... ...con un lesionado. ...bueno, a una casa que tu vida te apresta. Ok, entonces, ahora... Uh-huh. ...a las cuentas de tres. Yo quiero que ustedes se giren de frente a la cámara. Bien, uno, dos, tres. Péguese un poquito más. Madre. Péguese un poquito más. Cuente! ¿Qué? ¿Y qué fue esto? Carlos me está haciendo una maldad del diablo Carlos me la está haciendo ¿Y por qué? Prieta elementos No, luego yo a ti No te lo consumo ni muero No te lo consumo ni muero No te lo consumo ni muero Cuento Pero yo te llamo mana Miren dice, ¿Era Eric físicamente lo que tú te imaginabas? Nada mi amor ¿Por qué? Yo estaba esperando a William Levin o a Tom Aron Para que tú me tienes un cambito O sea que tú le vas a dar una cita a él Pero yo digo que eso es Carlos que trae esto Porque él quiere que yo me busque cualquier hombre Para que yo deje de pensar en él Me va a morir y muer No lo suelten Mana yo no lo voy a soltar y muerda No lo suelten que es un buen partido Yo creo que me lo sienten ahí obligado Eric, ¿Era Berenice lo que terminabas? ¿Era mi hermana? Cristo me estafaste ¿Cómo que Cristo? Si me estafó Yo pensaba un mujerón pero la piri No Aparte de que tú eres un mujerón Tú eres otra cosa de otro mundo Yo quiero que las cuentas de tres Ustedes se giren de enfrente a la cámara Bien Sin pararse de la cita Uno Dos y tres Mírese ¿Pero es sin pararse de la silla? Joan Joan, mírate ¡Ah! 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 ¡El otro lado Joan! ¡El otro lado Joan! ¡Ya! ¡No ha vuelto! ¡Qué papi! ¡Sí! ¿Pero por qué tú no miras así? ¡Joan mira ahí! ¡Joan mira allá! ¡Joan mira allá! ¡Joan mira allá! ¡No quiere mirar! Tú voy a decir que yo no puedo estar con Joan porque él no mira los ojos El hombre rechazado no puede mirar mujeres ¿Por qué? El hombre rechazado no puede mirar mujeres ¿Por qué? El hombre rechazado no puede mirar mujeres En ningún momento, es por eso yo no puedo salir con él porque él me escucha Ella no está rechazado Ella no está rechazado Ella no está rechazado En ningún momento Manny te hace de bien y de todo Vela ¿Era él lo que tú te imaginabas físicamente? Los tatuajes son un plus, a mí me tripea eso en verdad ¡Lo va a ir! ¡Lo va a ir! ¡Lo va a ir! Es un plus, 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 plus Y a mí me tripea ese flow ¿Te tripea ese flow? Porque piensa que son mongol y son una tigra O sea, ¿está diciendo que ella tiene flow de mongol ahí? No, tú no me está entendiendo No, explica 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 Sin falta el respeto Sin falta el respeto Es como un gola sin falta el respeto Párate mi amor y acusame Párate, párate Con tu respeto con tu respeto Párate, párate Párate Eso es No, 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 no No, no hemos parado Llámame a Delay por ahí A Delay A Delay Párate Qué fuerte Párate al lado de ella Párate al lado de ella, por favor No, no, mira Párate al lado de ella Pero Delay está pegada ¡Ay mi madre! Ahora va a quedar arriba abajo Va a quedar arriba abajo Ok, sí, se va aquí abajo Ajá Yo la meto para un barrio Ya creo que va a caer sí Ok, entonces ¿Tú le darías una cita al Choro? No, porque él no me escucha Él diga que yo lo voté Y que él no me gustó Y yo no había dicho nada Y yo, bueno, pues imagínate ya Imagínate si empiezan así Si es así, si no Me tienen que escuchar No le para la cita Que te la pierdes Choro ¿Era ella lo que tú te imaginabas físicamente? No tanto, pero un poquito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué? Hubo una disyuntiva ¿En tu pensamiento? ¿En qué? Pero no era lo que yo pensaba ¿No es tu tipo de mujer? O sea, que no le daría una cita Yo no tengo tipo de mujer Como te digo Yo no busco mujer por sinceridad Yo busco mujer por que se vea Y que como te trate No digas por esto ¿Te darías una cita a él? Por lo que se ha escuchado Diga que Yo voy a responder yo mismo Eh, no Pelearíamos Hola Marlio ¿Cómo te la imaginas físicamente? Ella es blanquita Pelo rubio Vive una vida que no es Y no le daría una cita Uno, dos, y tres Choro tiene un **** ¿Cómo te la imaginas físicamente? Güey Los ojos pequeños Hola ¿Y tú? Todo bien ¿Era él lo que tú te imaginabas físicamente? Me la imaginaba más feo en verdad Pero eso está bien Porque ahora lo veo más bonito Igual no le daría la cita Pero se ve mejor Que lo que yo me imaginaba Uy O sea, no le daría esa cita No Pero se ve mejor Que lo que yo me imaginaba ¿Y por qué tú lo ves mejor Le darías un beso? Un poquito No ¿Y usted, caballero? ¿Era ella lo que usted se imaginaba físicamente? Te soy sincero Me la imaginé más linda No le estoy quitando los méritos Pero me la imaginé más linda ¿Cómo? Más o menos ¿Cómo? ¿Qué ella tiene Que tú dices Yo mejoraría esto? El **** El corazón no se mejora bien Un poco de él Un poco de él Un poco de él Un poco de él Dos Y tres Miren, miren Miren ¡Diablo! Pero está buenísimo ¡Ey! ¡El diablos! ¡Ese es mi insight! ¡Ese es mi insight! ¡Ese es mi insight! Alejandra ¿Es Rockwell lo que tú te imaginabas? Más o menos Sí Lo imaginé más delgado Pero sí no sé por qué la voz de ella se sonaba con un poco como grave como muy y la miró un problema yo no me voy en la primera cita y que yo te dije a ti que hasta que yo no te enamoro de ti no te guarda son igualitos tú y yo tranquilo a la cuenta de tres ustedes se van a voltear en la misma silla no se van a parar a hacer la cámara se van a voltear a la una a la dos y a la tres cálculo y cuál es mi impresión de kimberlin de la kika mi impresión de la kika es que siento que si yo salgo con ella nadie se mete conmigo y que voy a andar bien protegido solo con su mirada su mirada me hace sentir seguro cuando mira lo demás yo pensé que está bien me gustaba tuvo y vaina pero yo pensé que ahora como mamá tú tienes sí sí es chiquito pero también a las cuentas de tres yo necesito de que se pongan de frente a la cámara sin pararse de la silla uno dos y tres yo me voy a pasar muchas cosas mira tu nombre es Tanisha yo sé que no entonces ahora qué es lo que sea entonces Tanisha era él lo que imaginabas físicamente sí claro le darías una cita por supuesto también ustedes estarían dispuestos a darse un beso 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 feu un fuerte aplauso para la gente de Pepe y te rompieron si quieres uno más de estos son 50.000 likes y vayan ahora de Pepe y díganle lo duro que le quedó además que 7 horas después que yo suba este vídeo en su canal, vamos a subir uno hecho por mí allá, como a regalar 10 mil 50 mil likes aquí, y mira ese que también es de Tom.